Los perdimos juntos Un día cualquiera Nos abandonamos del horizonte Sin relojes, brújulas ni escaleras Sin más país que la impaciencia Violamos el tiempo, guitarra cuesta Deshojando el álamo de la noche De viéndoles siglos a cada allá Sin más país que la inocencia Creo en el amor que llega Desnudándose en su coche Creo en el amor que espera Y sabe atrapar la noche Cuando la tierra se ha cansado Cuando la soledad no suesta Cuando ya nadie se sorprende Alguien me espera Serenamente así Creo en el amor que llega Desnudándose en su coche Creo en el amor que espera Y sabe atrapar la noche Cuando la tierra se ha cansado Cuando la soledad no suesta Cuando ya nadie se sorprende Alguien me espera Serenamente así Serenamente así Me espera Alguien me espera ¡Vale a Dios! ¡Vale a Dios! 50 años Gracias.